Esta semana, hace 19 años, yo estaba en un sitio que se llama Serbenica, en Yugoslavia, en Bosnia y Herzegovina, y dije, aquí está ocurriendo un genocidio en cámara lenta. Inmediatamente, representantes de Rusia, Francia, Inglaterra y China dijeron que eso era un planteamiento radical, que eso no estaba aconteciendo. Un año después, o sea, 20 años, que se celebran ahora, ejecutaron a 20.000 personas en 48 horas. Y efectivamente, el genocidio se cumplió. Entonces, yo tengo una gran experiencia en lo que significa advertir procesos y ser condenado por ser radical. Pero las realidades son tercas y acaban por imponerse. Lamentablemente, aquellos que se niegan a la realidad, nunca pagan las consecuencias de sus actos. El embajador Arria va a volver a calentarse a la calle en Venezuela, ahora que pasó el Mundial, ¿o no? Yo creo, Andrés, que el régimen venezolano está en una etapa terminal, no me cabe la menor duda, igual que su jefe de Estado ya ha colapsado, no solo ante los ojos del país, sino ante sus propios correligionarios, dentro de su propio régimen. Aquí el tema del calentamiento de las calles yo creo que va mucho más allá. Yo creo que es un tema de un país que se siente burlado, robado en sus derechos, en su libertad. El problema está en que no se puede, está bien, volar con los jóvenes en sus sueños, pero no querer montarse sobre las espaldas de los jóvenes para que ellos sean los que comanden un proceso de rescate en Venezuela. Yo estoy preocupado porque el futuro lo estamos decidiendo ahora. Eso hace, explica por qué los jóvenes venezolanos están en las calles. Porque los jóvenes saben que el futuro no se va a decidir dentro de 20 años, se está decidiendo ahora. Hoy vi una declaración de un dirigente político venezolano donde dice, ¿Cómo van a, ustedes qué plan tienen para soltar a Leopoldo López? Eso es muy difícil, porque él mismo buscó su plan para estar preso. Eso es entregar la cabeza de Leopoldo López al régimen venezolano. Yo digo, la falta de solidaridad es el eslabón más débil en la estructura social de los venezolanos. La falta de valores es el segundo. Un país que no tenga valores, que no tenga solidaridad, se convierte en un espacio poblado. En Venezuela, más que oposición, hay posiciones. Y las posiciones sumadas no necesariamente representan la unión. Lo que se llama la unidad en Venezuela, que es un conjunto de partidos políticos que es importante, no es suficiente para el momento en que vivimos y lo hemos declarado. ¿Qué pasa? Que es una unidad que se organiza para fines electorales. Pero cuando hay una dictadura, no hay oposición. En una dictadura hay resistencia. Y para hacer resistencia, tú tienes que hacer mucho más claro, no cohabitar, no aceptar determinadas reglas. Esto fue un error muy serio. El aceptar formar parte de un diálogo que sirvió para atraer a los cancilleres de UNASUR que venían simplemente a solidarizarse con el régimen de Maduro. Sirvió para dar una especie de manto superficial de que era un gobierno abierto. Mientras tanto, lo que hizo, paralizaron la protesta, generaron la impresión en el mundo de que era un gobierno abierto. Un gobierno que no va a cambiar. El régimen no está dividido. Ellos están unidos, muy apretados, en torno a un proyecto, un régimen socialista-comunista. En lo que están divididos es cuánto roba uno u otro, este señor Cabello. Los venezolanos le han tomado a lo que llamamos la oposición oficial 15 años, Oscar, admitir que es una dictadura, admitir que es un país entregado a Cuba. Han vivido una negación de la realidad. Yo en varias oportunidades pasé por aquí y te decía, en Venezuela está ocurriendo esto y lo otro, y decía, nunca saldremos adelante por la vía electoral. Este es el Ministerio de Elecciones. Ahora resulta que comienza la oposición a decir, ah, es verdad, el Consejo Nacional Electoral hay que revisarlo. Es la verdad que este es un gobierno dictatorial. Pero mientras tanto, han muerto mucha gente, muchos torturados, y es un tiempo que no será posible reparar. Entonces estamos enfrentados. Yo creo que así como el gobierno está unido en su creación de un Estado comunista-socialista, nosotros estamos divididos entre un grupo que quiere rescatar la libertad, refundar a un país, y otro que quiere progresivamente rescatar espacios políticos, concejales, alcaldes, gobernadores. Y por ahí, no sé, en el año 2050, 2060, seguramente alcanzaremos otro tipo de realidad. Yo vengo predicándose mucho rato, que yo decía, esto es una unidad, dos unidades, tres unidades, cinco unidades, diez unidades. Eso no es suficiente. Es la unión, es la suma de las unidades. Y mientras no seamos la suma de las unidades, no podremos ni siquiera avanzar un metro. Y yo le decía, los partidos políticos son esenciales, pero no son suficientes. Vivimos una crisis de tal magnitud, en la cual la incorporación de todos los sectores del país es lo que hará posible agitar la conciencia. Oscar Wilde decía que la única base para el optimismo es advertir lo terrible del terror, y ante eso estamos enfrentados. Y yo siempre le digo a los venezolanos, miren, el día que nos unamos, nos vamos a maravillar de las cosas que juntos podemos realizar. Y yo sigo pensando así. Gracias. 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 Gracias.